¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sabadito! ¡Feliz fin de semana! Miren, por ahí andan mis hijas viendo. ¡Acá está Dandy! Y mi hija se están viendo una película de Thor. Se están aventando esas películas, todas esas de Marvel y todo ese rollo. El Capitán América, Thor, Iron Man, todas esas las está viendo porque su amiga se las recomendó. Y ahorita lo que voy a hacer es a poner café porque voy a trabajar. En un ratito más, 15 minutos más, llega mi cita. Pero voy a dejar haciéndose el café con fuego bajito, el hombre bajito. Y también quiero calentarles el arroz con leche a las gemelas. ¿Qué pasa? ¿Quieres decirles hola? ¿Quieres decirles hola? Diles hola. Diles hola, 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 ¿cómo están? Diles hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Quiero dejarles calentando el arroz con leche para que ellas desayunen. ¿Ven que dice arroz con leche? Para que ellas desayunen y se acabe ese arrocito también. Ya queda poquito, ayer nos pusimos a comer todo. Voy a acomodar estos trastes que los dejé escurriendo ayer. Voy a ponerlos en su lugar. Esta taza, cómo me ha encantado. Me ha gustado bastante. Y los colores que agarró la taza también me gustó mucho. Acá. Ya cuando no caben ahí, las pongo acá. Y los vasos. Los vasos, los vasos. Voy a acomodar estos trastes. Para que. Para que no queden aquí. Ya están escurridos los lave anoche. Ayer en la tarde vinieron mis compadres y ya nos pusimos a platicar. Por eso, ay, lo estoy tapando. Lo estoy tapando a la cámara. Ahora, ayer en la tarde vinieron mis compadres. Nos pusimos a platicar. Y ya no les, ya no les grabé en la tarde. Se nos fue la tardecita. Y luego con la lluvia. Ayer se antojaba así el arroz con leche bien rico. Con ese aguacero que nos cayó. Ahorita salió el sol. Pero según para hoy en la tarde, hay pronóstico de lluvia nuevamente. Supuestamente. Pero vamos a acomodar esto en lo que está el café. Ya también no tardan en llegar mi cliente. Ya acomodé mi área de trabajo. Ya dejé todo limpio y acomodado. Se me han preguntado de la freidora de aire. Esa, ¿se acuerdan? Yo la compré en Costco. Por ahí les tengo un video de un review. Donde la abrí. Les conté qué es lo que traía. O sea, no gastan mucha luz. Se supone que esas son ahorradoras de luz. Y no recuerdo de cuántos galones es. En el video donde les hice el review. Ahí aparece en la caja. Porque la verdad, todavía no me acuerdo. Y no le sé ni dónde diga. Pero. Es grande. De que sí es grande. De que es grande. Es grande. Le cabe bastante. Se supone que hasta un pollo entero le cabe. Y. Para mí se me hace súper fácil de lavar. Se me hace muy, muy fácil de lavar. Rápido. Eso sí, yo les recomiendo que rapidito. La pongan a remojar. Como cuando yo hago chiquiwins. Ven que toda esa grasita se pega y eso. Bueno, rápido. La grasa la echo en un contenedor. O un recipiente donde echen el aceite. Donde ustedes lo vayan a echar menos en el zinc. Escurro la grasa. Y entonces ya le echo agua caliente. Lo dejo remojando para que eso se vaya despegando. Y no se quede pegado. Porque si se les llega a quedar pegado. Van a sufrir bastante para poderlas. Poderla limpiar. Poderles quitar todo. Entonces yo les recomiendo que luego, luego. Este. La. La. Le quiten el aceite. O lo que haya escurrido. Y. Lo pongan a remojar. Y así se me ha hecho bien fácil. A mí se me ha hecho bien fácil. Poderla. Poder lavarla. Limpiarla. Y me ha gustado. Bastante. Les digo que así. Si les cabe. No recuerdo cuántos galones. Pero a ver si por aquí. En algún lado de aquí. Les pongo. El. De sugerencia. Ese video. Donde. Compartí. El review de esa. Freidora de aire. Y me parece que. Nuevamente la volvieron a poner en Costco. Hay muchas marcas. Hay muchos tamaños. Hay diferentes. Ahorita ya vienen esas que. La ventanita es de cristal. Y es como tipo hornito. Yo creo que ahí me está llamando mi clienta. A mi esposo. Déjenme ver quién hay. Y es como tipo hornito. 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 Vamos a ir a comer acá a Burger King, que desde cuando tengo antojo de una hamburguesa con papas. Llega a la carta acabando de trabajar, le digo, vamos a Burger King a comer todos. Aquí venimos. Estaba lloviendo un video. Estaba lloviendo un video donde estaban comiendo una hamburguesa. Bien sabroso y desde cuando, hace como tres días, que tenía antojo yo de esa hamburguesa con papas. Le digo a mi esposo, ya que acaba de trabajar vamos a comer Burger King, tengo ganas de una hamburguesa. Y acá estamos, esperando que nos den nuestra orden. Andamos buscando la sal. La sal para el filtro del agua. Por acá debe de estar. Esa es alfalo para piscina, ¿no? Está, está bien, bien, bien caliente. Voy, ya llevamos la sal. Hasta acá la venimos a encontrar. Y va a llover, mire. Cómo se ve el cielo. Cómo se ve el cielo. There's no careful when our voice. Yeah, pero... A veces está bien bonito. Really... Sí? Sí? Mira, eso es el motor atón. Es más pequeño, pero mira. Sí, ya está esto. Oh, sí. Miren, escándalo. ¿Es Carlet? Sí El primero que viste es Mil y algo, mil cien Ya tiene ratito que llegamos Aquí a la casa Ya tiene ratito que llegamos aquí a la casa Y me vine a acostar al sillón Porque el calor estaba Tremendo, de verdad que tremendo Tremendo Y no sé si a ustedes les pasa Pero hasta con el calorón afuera Y la humedad Le da como sueño Uno se pone, ay no sé Luego después de la comida Me vine a acostar aquí Y ya apenas nos dejó llegar la lluvia Porque ya nosotros llegando Y se soltó el agua cero con truenos y todo Y como están cayendo Bueno, estaban cayendo truenos Ahorita se paró un poquito Pero como estaban cayendo truenos Renatita corrió por los Los audífonos que le ayudan A tapar un poco el sonido Porque empezaron los truenos Y se vino el agua cero Fuerte Y ahorita paró Un ratito más Y vuelve a llover Y para Y así va a estar toda la tarde Porque hay pronóstico De 100% de lluvia Para todo lo que resta Del día Y ahorita lo que voy a hacer Es Me puse a subir unas fotos A Instagram Porque Se me juntan las fotos Tengo ahí las fotos En el teléfono Tengo muchas fotos Y luego tengo que borrar Y digo Las voy a publicar Ya en Instagram Y me pongo a publicar Y voy borrando Para hacer espacio Entonces es lo que hice Ahorita Ponerlas a A publicar unas Ahí en Instagram Y Me tengo que ir A hacer unas playeras Tengo dos playeras Pendientes Voy a A prender la plancha Para hacer eso Y tenerlo listo De una vez Porque si no El tiempo se va volando Según mi esposo Tiene partido A las 8 de la noche Pero No Miren Miren como anda Anda Tapada con la cobija Y anda con sus audífonos Así Se tapa ella Con la cobija Toda la cabeza Y trae los audífonos Para no escuchar El ruido de la lluvia Ni los truenos Este Según mi esposo Tiene partido A las 8 8 de la noche Pero No creo Él dice Que Piensa que no van a jugar Porque está Y sigue tronando Dice Si está lloviendo así No vamos a No vamos a jugar Y le digo Ahí está bien Nos quedamos aquí A descansar A ver algunas películas Porque con la lluvia Se antoja estar Viendo películas Y estar así Aquí Acostados Tapados Y Trajo una caja de donas Mi esposo Pero no quería comer donas Porque si comía donas No iba a comer hamburguesa Y les de verdad Les aseguro que tenía Unas ganas de una hamburguesa Hasta que se me hacía Así agua la boca Y le digo No si me como una dona Ahorita No voy a querer hamburguesa Mejor me espero Comer una hamburguesa Y mañana me como una dona Con cafecita Se me andan cayendo Le digo Mañana me como una dona Con cafecita Así que hoy No no quise comer donas Pero ahí trajo mi esposo Una caja de donas Cuando llegó del trabajo Y por hoy Nada más Tuve dos citas De uñas Pero tengo unos Trabajos pendientes Que hacer De playeras Unos Tengo Cuatro Cuatro Cases de teléfonos Que me encargaron Tengo cositas que hacer Y lo que me voy a poner a hacer Ahorita voy a prender Mi flancha Y ponerme a trabajar en eso Nada más Es difícil refrescarme Aquí un ratito Miren quien viene Aquí a entretenerme Dandy 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 no Dandy no Miren chicas Me puse a hacer Mi mandil Ya le puse el estampado Este lo compre En Amazon Miren el estampado Que le puse Tiene glitter Nada más Que los colores No se ven mucho Porque el logotipo mío Tiene colores pasteles Y pues Quedó así Pero Miren que bonito Brilla Me encantó Tiene instagram Y le puedo poner Algo más En letras negras Acá arriba O aquí abajo O aquí a un costado Acá arriba le puedo poner Algo más En letras negras De vinil Pero así quedó Yo creo que lo voy a subir Un poquito más aquí Para que me quede Un poquito más arriba Porque si se mancha Uno luego de polvo A veces termina Hasta con la mascarilla Ahí le brinca El polvo Y eso fue lo que Me vine a trabajar También me hice Una playera Miren Me hice esta playera Tenía ganas De una playera Así en amarillo Y Déjenme apagar Esas Ahí Ahí se ve mejor Tenía muchas ganas De una playera En amarillo Ya me la había Comprado Ya la había traído Pero no No había Falta de tiempo No le había estampado Y miren Miren que bonita Quedó Glitter Y este es de Animal Print Ya saben que me gusta También lo que es El Animal Print Y aquí está Me encanta El vinil negro Como brilla Todo lo que necesitas Es amor Todo lo que necesitamos Es amor Eso es lo que necesitamos Todos 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 Amor y paz Y respeto Al prójimo Y esta me la encargó Una chica Ahorita también La voy a La voy a empaquetar Para mandarla Así que miren Que bonita se ve Hasta se me antojó Así una para mi Que bonita se ve La diadema En Animal Print Los lentes Las pestañatas Las pestañotas Pestañazas Iba a decir Sus pestañotas Miren que bonita Ahorita la voy a doblar Para empaquetarla Y mandarla al correo También Eso es lo que estoy haciendo Aquí tengo Miren Mi tiradera Me falta hacer Esos cuadros Me faltan hacer Varias cosas Pero Ay voy También estoy haciendo Esas Miren Esa que me lo encargó Una chica Que se llama Lisette Que también ya me ha encargado Playeras antes Anteriormente Y pues me encargo Esas Aquí estoy trabajando Me encantó mucho Esta Me gustó Mucho Mucho El color Como se ve El amarillo Con el rojo Y el Animal Print Me encantó Me encantó Miren que bonita Que bonita El glitter Y pues también De mi mandil Ni se diga Miren el glitter También que tiene Se puede lavar No es fácil Que se penetre Los líquidos Por la tela Que es Me gustó Así que ahora si ya A ponerse Mandil Me hice una trenza Miren Porque no quiero Agarrarme el cabello Así Me hice una trenza Para estar aquí trabajando Y pues en estas En estas Ando ¿Ven que voy a hacer ahorita? Me voy a poner a pintar Esto Esto ya medio acomodé Me voy a Me voy a poner a Pintar eso Ahorita ya fue Ahorita que paró la lluvia Para que ya se pinte Y no lo quiero tener así Me ha sido De muchísima Muchísima utilidad De verdad Que se los recomiendo Al cien Hasta a mis clientas Tres de ellas Me lo han dicho Que para ellas También es bien cómodo Me dicen Es cómodo para ti Y también para nosotros Porque pueden descansar Bien el brazo Y les ha gustado A mi también Me encantó De verdad Que Y miren que el otro Que yo ingergué en Amazon Ahí lo traigo No lo puedo llevar A la tienda Que tengo que llevarlo Para regresarlo A ver si mañana Me doy una vuelta Para hacer eso Pero Se los recomiendo Más Más fácil Para tu espalda Para la espalda De nosotros Para no estar así Encorvada Con este Es como que Como que puedes tener La mano En una posición Bueno En la posición Que debería de ser Para que tú Estés sentada recta Y Me ha ayudado Mucho 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 Déjenme pagar aquí La luz Uy Se me ha ido oscuro Así que vamos a pintarla Yo creo que ya son Como las 7 de la noche Las 8 Yo creo que mi esposo Ya no fue a jugar Yo no iba a ir hoy Yo le dije que hoy no Yo estaba cansada Miren que oscuro se ve Vamos a pintarlo Ay Dandy se me queda viendo Ay Ay Le dije a mi esposo Que no Que yo no quería ir a No quería ir hoy con él Allá Hasta donde va él a jugar Porque si andaba yo cansada Y Como sea Dice que este Que no No quiso ir Porque allá Está lloviendo Son como 35 40 minutos de ida Que ya está lloviendo Y Según no habían cancelado El partido Pero Dice que tal Si llego Y si lo cancelan Y Valde mi vuelta Y por eso tampoco Quiso ir Pues le digo No yo quiero acostarme temprano No te quiero dejar pintado eso Y ya saben Quiero aspirar No voy a trapear Pero si voy a aspirar Dejar bien aspirado Todo el piso La mesa limpia No hay muchos trastes sucios Porque en sí Nada más hay como vasos Y tazos De que hemos comido Arroz con leche Y de que hemos tomado jugo Y mi vaso De en la mañana Del café Pero No no hay trastes sucios Porque pues Desde que fuimos a comer Porque en que ni hemos comido No tenemos hambre Quedamos súper llenos Ahorita yo creo que Mis hijos No almacenan un cereal Y ya Con eso Porque también comimos El arroz con leche Por eso andamos llenas A guardar esas donas Sacar la basura Que quede limpio Para mañana levantarnos tarde Bueno Diz que levantarnos tarde Scarlett Que me decían Que se confunden Con Scarlett Y Renatita Ella se llama Scarlett Renata Entonces hay veces Que le digo Scarlett Hay veces que le digo Renatita En la mañana Antes de las 7 de la mañana Ella andaba despierta Y es que ella Se despierta Y corre a acostarse A mi cama Y ella se pone a hablar Y hablar Hablando de sus De sus historias Que ella trae en la cabeza Y ya no deja dormir Y yo estoy Scarlett Duérmete Duérmete Es temprano Es temprano Pero ella no para No para Y ya Ella se levanta Y ya tiene su rutina Ella sabe que en las mañanas En las mañanas Siempre siempre Su rutina es levantarse Limpiar su cama Que ella limpiar su cama Lo que A ella le llama Limpiar su cama Pues nada más Es como acomodar Su cobijita Y ya Porque pues No es de que ella sepa mucho Nada más Si le han tratado de enseñar Pero pues Para ella es un poquito difícil Su cobija con la que se tapa Limpiar su cama Y su rutina es así Lavarse los dientes Limpiar su cama Desayunar Porque a veces Ella quiere un poquito De cereal O a veces Se toma lo que es Su leche De pedichur Dependiendo De lo que ella quiera Desayunar Y entonces Ya ella puede Ponerse a ver Algo en la tele O ponerse a colorear Pero sabe que Antes de eso Tiene sus tres Pasos De su rutina De Lo que es Los días Que no hay escuela Porque los días Que son de escuela Tiene la rutina De levantarse Cambiarse Es súper súper importante Para ellos Porque donde le lleguen A mover un poquito La rutina Es Es Que les puedo decir Es como un desastre Para ellos Como si fuera Un desastre total Entonces siempre Hay que tratar De mantener La rutina La rutina La rutina Y cuando vamos A ir a algún lado Por ejemplo De que Ok Vamos a ir A una fiesta Digamos Ok Vamos a ir A una fiesta Y le decimos Vamos a ir a una fiesta Y le damos una hora Que a las cinco O en punto Vamos a ir a una fiesta Y después Regresamos a la casa Pero tenemos que darle A ella La rutina Que vamos a hacer Primero vamos a estar En la casa Después vamos a la fiesta Y después regresamos A la casa Y a ella Entonces se lo empieza A grabar Que esa es su rutina Que va a hacer Para que ella vaya Trabajando con ella misma En esa rutina Y pues En la mañana Se levanta Como ves Ella es de rutina Pues está acostumbrada A levantarse temprano Y antes de las siete Está arriba Y va Y va Y me habla Y habla Y habla Y habla Y yo así Con ganas de dormir más Y pues ya no me deja dormir más Aunque yo quisiera Dormir hasta las ocho Nueve Diez de la mañana No se puede No se puede Porque entre ella y Dandy No se puede Porque Dandy También Miren mi greñero Dandy también Por lo mismo De que Dandy Está acostumbrado A que cuando Renatita Se va A Dandy Lo saco a hacer del baño Entonces ya tiene Esa rutina también Dandy Cuando ella se va En la mañana También quiere salir Y pues tengo que levantarme Ahí toda media dormida A sacarlo Para que haga sus necesidades Y después regresarme A la cama Pero ya no es lo mismo Ya no se vuelve a dormir Ni nada O sea Ya No Aunque me quede Ya acostado un ratito Pero pues no es lo mismo Así que ahorita voy a ponerme A limpiar aquí A acomodar Dejar esta mesa limpia Que también aquí Renatita me tiene Todos sus colores Sus crayones Tengo que ponerme A limpiar A acomodarlos Bueno ella Ahorita si yo le digo Ella viene y lo hace Que venga y limpia Porque si no Y aspirar Si no ahorita voy a poner Una de las janelas A que aspire En lo que yo lavo Los trastes Y acabamos rápido Pero quiero pintar También mi base Ya no quiero tenerla Así toda pelona Que se seque Toda la noche Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Les estaba diciendo Yo a mis hijas Ven que En McDonald's Estaban dando La bolsa esa Que creo que les estaba Yo comentando Que es De este grupo Es un grupo Que se llama BT Es algo así Y cuando mis hijas Llegaron ayer Les pregunté Les digo Miren la bolsa Y se quedan así Como diciendo Pues es una bolsa Y le digo Ya vieron De que De que es esto Yo les dije No Me dice Es un grupo Creo que coreano Me dijeron algo así Ni me acuerdo Pero dijeron Que era un grupo de música Y le digo A ustedes lo conocen Y dicen que han escuchado Una que otra canción De ellos Le digo Van a querer Que les guarde la bolsa Van a guardar la bolsa O que Y me dicen No Para que Le digo Bueno es que Yo he visto En tiktok Que hay muchas Muchas personas Que la están guardando Hasta la plancha No la plastifican Y todo eso Y dicen No mami Es una simple bolsa Dice Como para que La vamos a guardar Le digo Bueno yo pregunto Porque Vi que una mamá Le pasó eso Que la mamá Compró Compró Lo de McDonald's Y arrugó La bolsa Y la niña Casi se pone a llorar Porque su mamá Le arrugó la bolsa Y tuvieron que ir a comprar otra Para Para ver si le volvían A dar la bolsa Y la en plástico Y todo eso Y le digo Pues a lo mejor Ustedes quieren hacer eso No Dice Es una simple bolsa Yo no la quiero Me dice Una de las camelas Y la otra Dice Yo tampoco Y digo Bueno Pregunte ¿Verdad? Porque uno nunca sabe Luego Si de verdad Que tal Si la quieren O no la quieren Y digo Yo pregunto Ya me dijeron Que no Ya Dice Entonces Si Hasta la hice Así Y la tiré Y digo Uno nunca sabe Nunca sabe Pero no Ella no Este Estoy guardando Las cosas También en el refri Pero ellas No las hicieron Digo Bueno Preguntar Uno Siempre debe De preguntar Pero preguntar ¿Verdad? Uno siempre debe De preguntar ¿Qué tal Si si La quería Y yo me esperé Hasta que ellas Llegaran Y no quisiera Ay Dios mío